A ver, chicas, ¿ustedes qué están haciendo? Yo revisando. ¿Estás revisando a quién te está escribiendo? Ajá. Ok, bueno. ¿Sabes que nosotros estuvimos haciendo una encuesta? ¿Qué, qué es? Es que hablas como una picardía que hasta susto me da. ¿Cómo? O sea, ya todo lo que dice... ¿Una encuesta? No, estuvimos realizando una encuesta si a las personas de Santo Domingo les gusta, grande o chiquito, o sea, grande o pequeño. Así que vamos a ver qué nos respondieron y luego... Claro, claro. Y luego vamos a comentar sobre el tema. Adelante. Yo te cuento que... A ver, a ver, primero contestemos nosotras. ¿No, Marielina, cómo te gusta? ¿Grande o chiquito? Como dice la flaca. Yo creo que a ella le gusta grande porque tiene un teléfono grande. Sí, yo creo... Justo iba a decir que no hubiéramos dicho que, pero sí, me gusta grande porque normalmente me llegan correos porque tengo que leer montones, porque me paso actualizando también. Todo el tiempo paso leyendo, realmente todo el tiempo paso leyendo. Entonces me toca con un teléfono muy pequeñito, las letras son muy pequeñas. Fuerzas. Y sí, es mucho esfuerzo. Pero en el grande, en cambio, se ve muy bien. A ver, ¿y a ti cómo te gusta? Bueno, yo normalito. ¿Normalito? Sí. Pero ella tiene un iPhone, pero ella es normalito. O sea, soy yo la que sufre con ese teléfono. ¿Ah, este es tuyo? Sí, ese es el mío. Y te iba a hacer bullying pensando que era de la productora, ¿sabes? No, ese es el mío, ese es el más pequeño de la familia. Sí, hoy dejé mi teléfono en casita, debe estar reikisado, escaneado y todo lo demás. En este momento. A mí me da mucha risa ver cómo nosotros, cómo va evolucionando las cosas, ¿no? Antes, mientras más pequeño era el teléfono, era mejor. Claro. Y ahora, pues, mientras más grande también. Pero bueno, no hablemos más, vamos a ver esta encuesta para ver qué piensan los santos domingueños. ¿Lo prefiere grande o pequeño? Uh. ¿El teléfono, digo? Ah, normal. ¿Cómo lo hacen? De 40 centímetros. ¿El teléfono? ¿Por qué de 40 centímetros? Porque así no lo van a ver muy grande, los pillo para no robármelo. Ah, ok, interesante. ¿Cómo lo prefiere, grande o chiquito? El teléfono. El teléfono, pequeño me gusta. Pequeño, ¿por qué? Por la comodidad para transportar. Ah, ok, perfecto, muchísimas gracias. ¿Cómo lo prefiere, grande o chiquito? El teléfono. Depende. ¿Depende de qué? ¿De qué? Me está preguntando. ¿Qué es el teléfono? Ah, del teléfono, no. No, un tamaño mediano. ¿Por qué mediano? Quizás más práctico. Sí, porque, por ejemplo, yo tengo un iPhone y cabe mejor en mi bolsillo. ¿Pero el iPhone es grande o pequeño? El iPhone. No, es mediano, no más, de 4 pulgadas. O sea, que le entra ahí en el bolsillo. Sí, en el bolsillo, fácilmente. ¿Cómo le gusta, grande o chiquito? El teléfono. Grande. ¿Grande? ¿Por qué grande? Porque se ve de buen tamaño ahí. Ah, y se ven más las letras y eso. Sí. Ok, pero ¿le entra en el bolsillo? Sí. Sí, ok, bueno. Tengo dos aquí. ¿Dos grandes, para verlo? Es pequeño y más grande. Ah, no, sí, es grande. Ah, mira, le entra, sí. A mí me gustan grandes, pero tengo unos chiquitos. ¿Cómo les gusta, grande o chiquito? El teléfono. El teléfono me gusta pequeño, más cómodo para el bolsillo. ¿Y a ti cómo te gusta, grande o chiquito? Grande. Grande. ¿Por qué grande? Porque ahí puedo visualizar mejor los documentos o los videos. Ok, bueno, muchísimas gracias. No me has hecho reír, por Dios, Chama. ¿Y qué no lo dice? De todas las entrevistas, solamente una mujer. ¿Cómo le...? Mira. A mí me gustan grandes, pero tengo uno pequeño. Si quieren, pueden hacer una vaca, una recolecta y me pueden comprar un teléfono grande, no hay ningún problema. Ya con lo que te pagan, este mes te compras. Ah, no, hermana. Con eso pago el plan. Yo lo tengo grande. Ah, tú lo tienes grande. Sí. Beato, tú, hermano. Bueno, chicos, momento de irnos a una pausa comercial, pero regresamos con más de La Familia, así que no se despegue de su televisor. ¡Ja, ja! ¡Vale! ¡Y esto es como una gozadera! Miami, me lo confirmó y era el roco que...